Arroyito Ciudad, reporte de noticias online Con la capacitación, con el tema de saber en terreno Cómo es la realidad de cada zona Sabemos que cada localidad tiene sus diferentes problemas Sus fortalezas y debilidades Y bueno, interiorizando un poco de eso Bajando los protocolos de provincia En cuanto al manejo de los pacientes En cuanto a la derivación, a los elementos de protección personal Etcétera, es variado el temario Pero bueno, la necesidad de encontrarnos Y poner sobre la mesa los problemas de cada una de las zonas Para tratar desde el COE regional San Francisco Poder solucionarlos Veíamos un poco la asistencia Esto marca también la preocupación de todo lo que es la región Sí, sí, seguro La verdad que había mucha cantidad de gente Lo mismo esta mañana en Mortero La verdad que sí Es una pandemia, una enfermedad Que nos atraviesa toda la sociedad No hace ningún tipo de discriminación Y bueno, obviamente que está el miedo en la sociedad Por lo que estamos viendo Afortunadamente no tenemos una importante cantidad de casos Pero bueno, basta ver la televisión O los medios Y bueno, lo que le está pasando a Europa A Estados Unidos A los grandes países del primer mundo Cómo está colapsando su sistema de salud La verdad que en nuestro país Afortunadamente Y hay que remarcarlo Gracias en muy gran medida A la cuarentena Que fue dictada en una forma precoz Al distanciamiento social Que estamos propiciando A la higiene Al lavado de manos Etcétera Bueno, estamos en una ralentización De la cantidad de casos Llevamos un mes y medio Prácticamente del primer caso En la República Argentina Y la cantidad de casos todavía es muy baja La cantidad de muertes Por COVID es muy baja En este mismo tiempo O mucho antes Italia ya estaba colapsado Su sistema de salud En el norte de Italia Así que bueno Obviamente que es gracias A la cuarentena Al distanciamiento social Al cuidado de las normas Y es muy importante Que la gente lo siga manteniendo Que no haya una relajación De esta cuarentena Y de estas normas Porque bueno Es lo que en este momento Nos está protegiendo Y haciendo que la cantidad de casos No aumente Para marcar un ejemplo Porque habría millones de preguntas Para hacer Y por ahí sabemos Que ustedes vienen También con los tiempos Muy medidos Porque tienen que estar en la barina Pero yo El otro día vi un caso De alguien que Haciendo cuarentena No salió nunca Y tuvo contagio Bueno Se preasume Se sospecha Que puedes hacer A través de una bolsa De supermercado Que llegó al lugar Que es lo que hay que tener Mucho cuidado Exactamente Exactamente Todo lo que entremos A casa desde afuera Tiene que ser decontaminado Con alcohol al 70% O con agua con lavandina Diluida Si son envases plásticos Botellas Que traemos Todos los elementos Del supermercado Que entremos Adentro de la casa Deben ser decontaminados Desinfectados Ya sea con alcohol al 70% O agua con lavandina 100 centímetros cúbicos Cada 10 litros de agua Y con esa solución Con un trapito Descontaminamos Todos los productos Que ingresamos al domicilio El virus Puede estar depositado En algún elemento Que tal vez tocó A alguna otra persona Que nosotros Introducimos a casa Por eso es muy importante Cambiarse la ropa Cuando uno regresa De estar afuera La higiene del calzado Y la higiene De todos los productos El lavado de manos También cuando se entra Al domicilio Y una vez que estamos En domicilio No hace falta Permanentemente estar Si uno está solo Tal vez en su casa Lavarse las manos No hace falta Todo el tiempo Porque esto lo tocamos Al tocar alguna superficie Contaminada Si nuestra casa La tenemos a resguardo Y limpia Esas medidas no Pero si cuando salimos afuera El lavado de manos El distanciamiento social Ahora el tapabocas Este que también Es una medida de defensa Más que para uno Para el otro Para que no salpiquear Con nuestras gotitas de saliva Que es lo que contagia Y bueno En gran parte De nosotros Depende de Que tengamos éxito En la lucha Contra Con esta enfermedad Doctor La última Desde la óptica De ustedes De los profesionales Digamos Cómo evalúan El comportamiento Por ahí Del ciudadano En el grado De la conciencia Que hay que tener Mirá En términos generales Lo vemos muy bien Con un alto índice De acatamiento Obviamente Que siempre Hay gente Que no acata Que vemos Que está deambulando Que no tiene Demasiada Demasiada razón Para estar Pero bueno Tomemos conciencia Esta enfermedad Es muy grave Hay miles de muertos En todo el mundo Y el hecho De que no los haya Acá En este momento Es gracias A la cuarentena A este distanciamiento Y a este cumplimiento De las normas Doctor Le agradecemos Le agradecemos mucho El tiempo Que nos ha cedido Y bueno Agradecerle A todos ustedes En usted A todos los médicos Que realmente Todo lo que hacen Para que nosotros Muchos entendamos Realmente Cómo es el grado De todo esto De este virus Y por lo que hacen Definitivamente Para cuidarnos No, gustoso De estar acá Gustoso De poder ayudar En este difícil momento La verdad que ese No solo es nuestro trabajo Pero bueno También lo hacemos Con gusto La mejor forma De agradecernos Es cumplir la cuarentena No enfermarse Quedarse en sus casas Eso hay que recalcarlo Porque no es una película Lo que vemos en la televisión Que hay miles de muertos En todo el mundo Es una realidad No los queremos tener acá No los queremos tener Como pacientes Así que quédense en sus casas Gracias, doctor No, 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 no Gracias